hola hola familia míster caballero para mostrarte la mejor información en este caso recuerda deja tu like comparte y activa esa notificación no me remás vamos rápidamente con la información lo que está pasando errores de free fire latán que por cierto nuevamente con lo mismo que está pasando garena free fire latán que sucede de forma interna por favor pero bueno vamos a tomar obviamente esto en cuenta para mostrarte lo que sucede si en caso no entiendes o no estás enterado en este caso recalcar los eventos que vamos a reclamar el día de hoy 16 de marzo tenemos la entrada del patito y también indican algo extraño por ejemplo la tabla del día 16 al 22 aquí ya comenzamos mal por ejemplo esa tabla que aparece en ese apartado por derrotar 15 oponentes nada más iniciaba de acuerdo a esto el 14 aquí ya la cosa mi hermano está mal aquí tenemos una fecha y arriba otra fecha o sea algo está pasando algo raro por ejemplo aquí 16 al 17 simplemente ingresa verifica obviamente que esté ya disponible dónde está ese patito aquí está mi hermano ok en mi caso no lo tengo algunos colegas bueno jugadores de la comunidad dicen que esto ya salió en free fire latán no recuerdo pues qué raro si es así la verdad no sé en qué estaba pensando que no reclame esto en su momento pero tengo otra oportunidad así que multicuentas activadas vamos a reclamar esto el patito la verdad está bastante fachero no te voy a mentir pero lamentablemente el agarre no me gusta es muy amplio por lo general pues utilizo agarres delgado o simplemente pues no utilizo la mochila con agarre así que eso vamos a dejarlo ahí lo caso vamos a equiparlo y ya solamente para el vídeo para que tengas la referencia mister que está pasando cuáles son los errores de garena nuevamente te comento que esto mi hermano el canje del pasado el traje veterano por decirlo así bueno un traje antiguo no tan veterano pero sí antiguo garena está regalando esto como ya sabemos por intercambio de tokens el día 18 pero por alguna extraña razón ellos se adelantaron y por cierto de acuerdo a esto la comunidad menciona qué sucede con los regalitos y garena anticipó los premios las misiones porque te digo esto porque obviamente observaron este clic por parte de garena ok tenemos esta información a hidrot mini pues garena reduciendo las cosas y encima que está pasando porque lo hace tan mal no entiendo si solamente son informaciones por fechas y listo porque se equivocan en eso vamos a escuchar lo que dice aquí a ver primer punto día 16 al 22 misión canje del pasado ok tenemos el token por intercambio de este evento que se llama pues moneda 4 es muy diferente a la moneda que llegó en el evento anterior ok no tiene que ver nada este token nos dice lo mismo ahí está recuerda 16 hoy día estamos 16 cuando graba este video y este evento no está misiones diarias y canjeados por objetos inicia sesión juega una partida haz daño y consigue un bulla para obtener tokens y tenemos diversas misiones que van a estar llegando aparentemente solamente pues que no está el día 16 no aparece nada al 22 no existe tenemos misiones por completar iniciar el juego jugar partidas hacer daño y completar un bulla referente a esto vas a llevarte 10 tokens por día ahora la pregunta es qué sucede con esto qué está pasando a ver después de a sus tokens por la cabeza y más recompensas ok yo soy ex 3 pues reclamamos la recompensa y listo o sea qué está pasando señor garcía y no hay más muchachos solamente es esta información del mini airdrop pues errores tras errores y de porción el airdrop general donde estaba la señorita pues que obviamente culminó la etapa el airdrop oficial también ocurren errores ahora en este mini airdrop que solamente son segundos 60 segundos pues qué está pasando no entiendo en fifa y latán porque tantos errores garena en todo caso lo más recomendable es esperarte el día 18 ahora si en caso se habilita esto por una extraña razón el día 16 hoy día en algunas horas o en la noche te voy a estar comunicando porque cuando grabó este vídeo no aparece por ningún lado las misiones también pues tenemos que tomar en cuenta fechas que aparecen en esta cosa en este calendario que tampoco es confiable porque el día 16 aquí aparece y la tabla pues mencionan el 14 así que todo puede pasar la verdad este calendario tiene errores de por medio al momento de reclamar las recompensas misiones que ya sabemos en la tan gran parte de los eventos tienen errores pero ahora si son con diamantes pues que te digo ahí si la cosa está bien afinada por lo general no obviamente que a veces se les pasa también algunas cosas con diamantes pero pues lamentablemente esto gratis mi hermano tiene que esperar un momento más y ya ahora te voy a mostrar pues los trajes recuerda que esto es totalmente diferente no corresponde al pantalón que están regalando el pantalón que regalan es el que voy a mostrar de a continuación un momento por aquí debe estar ese pantaloncito que lo tengo desde hace rato aquí está para que tenga la referencia es algo similar pero el anterior me gusta más porque este pues mi hermano no tiene no sé el estilo como me agrada y encima en la parte de esta cosa en la playera se ve muy roto pero eso vamos a dejarlo y ahora si quieres realizar diversas combinaciones pues que te digo se puede realizar pero también voy a mostrar de la parte superior un momento y debe estar efectivamente lo que va a ser reclamar esto por intercambio de tokens va a ser esto pero nos faltan los tenis blancos que eso pues mi hermano fue en su momento con diamantes para algunos otros pues de forma gratuita o qué sé yo pero fueron tenis bastante utilizados por la comunidad antes años atrás ahora pues ya mucha gente lo ocupa lo tiene y garena va a regalar así que punto importante por parte de ellos a free fire ratán aquí están los tenis blancos aplican solamente para personaje de hombre igual que el traje y solamente pues lo que van a regalar que aplica para hombre y mujer pues sería vamos a verificar dónde está creo que es la cabeza no hay no a ver a ver a ver dónde está esa cosa que tengo también desde hace años y no utilizo sería esto mi hermano para que tenga la información al igual que esta cabeza también doble K perfecto aplica para ambos géneros estas cosas y listo así que lo más recomendable es esperar al día 18 para intercambio de tokens y llevarte la recompensa como puedes ver en tu pantalla es la información que piensas respecto a eso y también recuerda que garena pues acaba de implementarnos el arma abolutiva que por lo general pues gran parte de ustedes tienen que gastar mil quinientos 72 diamantes si quieres conseguir la ruleta completa por las estafas que te pueden aplicar en mi caso pues ya lo tengo desde hace rato cuando el free fire pues era god bro que te digo no obviamente cuando uno gastaba diamantes ahora realmente los eventos que están saliendo no valen la pena pues me refiero a esas cosas esto está pasando aquí señor garcía de gemolí pero bueno ya es cosa tuya si gasta diamante eso simplemente es un de gemolí cuídate mucho recuerda vídeo anterior para que tengas el registro correspondiente regresan los dragones también a free fire a nivel global próxima actualización y muchas cosas más que te subí en el canal cuídate mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau